... ...lo más que preocupa es la imagen que da al turista, porque el turista que vino ayer, el año que viene no va a venir, porque va a decir, oye, voy a ir a La Graciosa a encontrarme la misma imagen, pues no voy a ir. Toma cifra ya las pérdidas de su negocio en 2.500 euros. Ha tenido que cerrar las puertas de su restaurante ante la falta de agua en La Graciosa. Ya es el tercer día sin agua y justo en verano, cuando la isla quintuplica su población. Esta mañana podían conseguir algo gracias a la cuba trasladada desde Lanzarote y hace poco más de una hora se restablecía el servicio hasta las 10 de esta noche, gracias a que los buzos lograban reparar dos roturas en la tubería. Buenas noches. Comienza el curso político en Madrid. Primer Consejo de Ministros tras el parón estival. Y sobre la mesa las ayudas a las comunidades afectadas por los incendios en uno de los peores veranos que se recuerdan. Ardiel Rodríguez. Las 15 comunidades autónomas que han padecido cerca de 120 incendios en los últimos meses serán declaradas zonas catastróficas. En Tenerife afecta a San Juan de la Rambla y a los realejos, en esta zona de las llanadas, donde fueron evacuadas más de 400 personas. En La Palma ya se conocen los primeros resultados de un estudio sobre el efecto de las coladas en el litoral de Tazacorte. Además del calentamiento del agua, que llegó hasta los 50 grados centígrados, la acidificación provocó que la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera fuera 40 veces superior. La economía no da tregua. El precio de la luz alcanzará este miércoles un nuevo máximo. El megavatio ahora superará los 430 euros de media. Se suma al Euribor, que tras siete meses de subida alcanza el 1,34%, su nivel más alto en 10 años. Las hipotecas que se revisen a día de hoy se encarecerán entre 50 y 100 euros. En cuanto a la pandemia, Sanidad ha notificado en los últimos días seis fallecidos y 296 nuevos casos de COVID entre personas de más de 60 años. Canarias es, además, la comunidad autónoma del país con el mayor índice de ocupación hospitalaria por COVID. Actualmente en el archipiélago hay 125 personas ingresadas por coronavirus. Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida esta tarde en La Gomera tras registrarse, Candela Fernández, un desprendimiento en la playa de Alojera. Los hechos ocurrieron en la playa de Alojera, en Vallehermoso. El 112 recibió una activación sobre las cuatro y cuarto de la tarde avisando sobre este hecho, un desprendimiento sobre los dos jóvenes. El chico de unos 20 años se encuentra fallecido y la mujer de 20 se encuentra en el hospital de San Sebastián. Hoy Ucrania celebra el Día de su Bandera y mañana el de la Independencia. Con este motivo, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Agaete recibía esta tarde a la Asociación de Ucranianos de Canarias. Desde el inicio de la guerra, Canarias ha acogido más de 2.000 refugiados. Nacional de la Bandera de Ucrania. Nuevo máximo histórico del precio de la electricidad mañana. Más de 430 euros el megavatio. Sin embargo, es mucho menos que el coste en otros países europeos, a los que no afecta la conocida como excepción ibérica. Y donde superará los 600 euros. Un incremento, según los expertos, vinculado al anunciado corte del gas entre Rusia y Alemania, que se producirá la próxima semana. El Euribor continúa subiendo con una media mensual superior al 1%. Datos que no se veían desde el año 2012, hace ya una década. Esta subida supone que las hipotecas de tipo variable, que deban actualizarse según estos resultados, aumente su cota entre 50 y 100 euros al mes. Seguro que no es la primera vez que usted oye hablar sobre el Euribor, pero ¿sabe realmente lo que es? La verdad es que no. De finanzas y economía estoy muy floja. No sé lo que es el Euribor, pero si me lo explica. No se preocupe, se lo explicamos. El Euribor es solo un índice de referencia que se adopta en crédito hipotecario en España. ¿Y de qué depende el valor de este índice? Es una media de los préstamos que se realizan los bancos europeos. En España, el 80% de las hipotecas variables están referenciadas al Euribor, por lo que si usted posee una de ellas, a mayor sea la subida, más deberá pagar. Pero ¿a qué se debe este aumento? Estamos en una situación de fuerte inflación. El Banco Central Europeo decide adoptar como medida la subida de los tipos de interés. Y aunque esto pretende enfriar la economía, repercute de manera directa en el consumo y en el Euribor, por lo que los expertos recomiendan... Una posición de cautela, de cautela ante una posible masiva oferta hipotecaria por parte de los bancos. Es importante que analice bien su situación para así evitar cualquier cambio en su hipoteca que pueda perjudicarlo. El sector de la hostelería en Canarias tiene dificultades para encontrar mano de obra. El precio del combustible o el horario laboral están entre los principales motivos para rechazar una oferta de empleo. La llegada de turistas ha traído una inevitable contratación extra durante el verano en hoteles, comercios y restauración, pero no se logran cubrir todas las ofertas. Entre las principales causas para rechazar estos empleos está el precio del combustible o los horarios de trabajo. La inflación se nos ha llevado por delante el coste de la gasolina y eso cada vez más lo valoran los trabajadores a la hora de desplazarse, si está muy lejos el centro de trabajo de su residencia habitual. Y asociado también un poco a esto, el transporte público en ocasiones no cubre absolutamente la demanda en determinadas localizaciones. Un verano con más trabajo en el sector hostelero que más del 50% de los casos se ha cubierto con mano de obra extranjera. Nos hemos nutrido mucho de perfiles extranjeros, bien del resto de países europeos, también de países latinos, por esa vinculación con Canarias o Europa, y son perfiles que normalmente han representado casi más del 50% de nuestras puestas a disposición con nuestros clientes. Muchos de los profesionales de la hostelería cambiaron de ocupación o incluso de lugar de residencia durante la pandemia, lo que ha perjudicado más la contratación en el sector. Se preparan para recibir los más de 800.000 kilos de alimentos que llegarán el próximo mes. En esta nave del Banco de Alimentos en Arinaga, Gran Canaria, se almacenará parte de esa ayuda de la Unión Europea. Les permitirá garantizar las entregas al menos hasta febrero. En la provincia de Las Palmas colaboran con cerca de 20.000 familias. Aseguran que en los últimos meses se han reducido notablemente las donaciones. Se nos ha disparado el coste cuando tenemos que hacer compras. Han disminuido muchísimo lo que son las donaciones, porque las familias también tienen menos dinero para poder apoyar. Y las empresas exactamente igual. Antes, cuando teníamos que hacer una compra, se nos suministraban 15 días y ahora las entregas nos rondan los 40-60 días. Desde las 7 de esta tarde y hasta las 10 de la noche, el abastecimiento de agua potable en La Graciosa ha vuelto a la normalidad. Los cinco buzos desplazados al lugar han conseguido reparar dos roturas de la tubería de suministro de agua potable. Se espera que mañana el suministro vuelva a funcionar con normalidad. La isla llevaba ya tres días sin agua. Ya son tres días consecutivos sin agua en La Graciosa. Caleta de Cebo se convierte en el epicentro de la emergencia hídrica de la isla. Muy vergonzoso, sin algides, sin una gota de agua, sin nada. Mira, tú mismo lo ves, que estoy cargando con garrafas de agua. Con garrafas extraen el agua de una cuba y tratan de abastecerse en una isla que en época estival como esta quintuplica a su población. La isla está cargada de turismo y gente de aquí y que no haya agua, que haya que estar mendigando una garrafa de agua. Los propietarios de los negocios que se han quedado sin reservas en sus depósitos buscan alternativas. Yo he traído una cuba de lanzarote para rellenarla aquí y llevarse a los apartamentos porque están sin agua. Me he tenido que bañar en la playa, con jabón y la marea. Estaba limpiando y cortaron el agua. La dejaron abierta de 8 a 10 y a las 10 ya no tenemos agua. Limpiar por arriba con la fregona media mojada y ya está. Mientras, quienes cuentan con Aljibe tratan de concienciar a su clientela. Solo por ahora se salvan del desabastecimiento. Es una cadena, entonces nada, tratar de ahorrar es lo que trato de decirle a la gente cuando entra aquí y ellos han colaborado. Pero algunos restaurantes han tenido que cerrar sus puertas. Negocios como el de Tomás cifra ya las pérdidas en 2.500 euros. Lo más que preocupa es la imagen que da el turista. El turista que vino ayer, el año que viene no va a venir porque va a decir, oye, voy a ir a La Graciosa a encontrarme la misma imagen, pues no voy a ir. Y es que la precariedad del suministro de agua en La Graciosa no es nueva. Esta es ya la sexta rotura de la tubería submarina en lo que va de año. Una instalación de los años 90 que según denuncia la población graciosera queda obsoleta y no es capaz de absorber la alta demanda de agua que registra la isla, especialmente durante el verano. No han invertido ni un duro en la isla de La Graciosa para ese cambio de tubería. Es una situación precaria, tercermundista, una situación a la que no se tenía que haber llegado nunca porque eso se está ya anunciando desde hace años. Estamos un poco cansaditos del abandono y la desidia de quien tiene que responder por nosotros. Los buzos ya han comenzado a inspeccionar la tubería para iniciar la reparación aunque se desconoce el alcance de los daños y el tiempo que llevará restablecer el suministro. Para conocer de primera mano cómo está la situación en La Graciosa le vamos a preguntar al alcalde de Teguise que nos atiende en directo, Oswaldo Betancor. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ante los problemas que ha dado esa tubería que conecta la isla de La Graciosa con Lanzarote para el abastecimiento de agua, usted ha pedido la declaración de emergencia hídrica en La Graciosa al Cabildo de Lanzarote y al gobierno regional. No sé si hasta ahora ya ha podido hablar con ellos. Bueno, yo en principio lo que he hecho es, en virtud de que el suministro estaba siendo muy débil el viernes pasado, lo primero que hice fue mandar a la policía local a levantar un acta que dé fe de que ese suministro se estaba sirviendo de forma de eficiencia. El lunes se produjo una nueva rotura y volví otra vez a levantar acta y volví a solicitar a través de un oficio de alcaldía la convocatoria urgente del consorcio de aguas de Lanzarote para tratar esta emergencia hídrica que estaban sufriendo las gracioseras y gracioseros. Es la verdad, la verdad es que estamos hablando de una infraestructura muy obsoleta pero también estamos hablando de una isla que recibe una carga poblacional que no es la misma en la declaración de los 90. Yo creo que hay que abrir dos reflexiones, es verdad que a día de hoy el suministro ya está restablecido, pero esto no puede quedar aquí, los gracioseros no pueden estar en vilo en época estival y tampoco en época no estival y por tanto mi compromiso es abrir el debate ahora mismo, abrir el melón del problema, solicitar la inversión de forma inminente y lógicamente la respuesta inmediata de los organismos competentes. Sí, mañana se supone que está restablecido absolutamente el suministro pero lo que se ha hecho en los trabajos que han estado hoy haciendo los buzos ¿se trata de una solución permanente o algo provisional? Bueno, se trata de una solución permanente, pero permanente el problema. Repito, estamos hablando de una isla que consume casi 400.000 litros de aguas diario y una isla que en este momento las infraestructuras son muy obsoletas, necesitamos que la inversión sea de facto y por tanto que se atienda al hecho insular como demanda la ciudadanía. No podemos dar esta imagen turística, no podemos estar supeditados a cualquier tipo de pérdida económica y máxime cuando es una isla que todos nos llenamos la boca en Canarias de llevar la imagen de la isla de La Graciosa a todas las ferias de turismo internacional y lo que demanda es infraestructura. Pero ya no infraestructura en el tema del suministro del agua, infraestructura en el subsuelo. La anterior legislatura empezamos con la obra del sanamiento, tres años después no se ha hecho absolutamente nada y tampoco lo que es la parte de la normativa. El Prub lo tumbó el Tribunal Supremo hace ya cuatro años y cuatro años después estamos esperando que nos den una normativa para que el pueblo de La Caleta y también de La Caleta del Cebo y La Caleta de Famara desarrolle su vida social, su vida cultural y su vida recreativa y también el sector pesquero. Oswaldo Betancourt, alcalde de Teguise, muchísimas gracias por atendernos en directo aquí en Televisión Canarias. Gracias a ustedes, buenas noches. Y seguimos con más asuntos del día porque este martes el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zona catastrófica para todas las comunidades afectadas en los últimos meses por los incendios. El fuego obligó a evacuar a un total de 120.000 personas. Ardiel Rodríguez. La declaración de zona catastrófica aprobada por el Consejo de Ministros va a afectar a unas 15 comunidades autónomas con 120 incendios. Algunos de ellos declarados grandes incendios. El fuego en los últimos meses ha obligado a evacuar a 120.000 personas. Es el momento de echar una mano a las comunidades autónomas, de colaborar en esa que es su competencia y complementar esas ayudas para que las personas que se han visto afectadas por estas catástrofes puedan superar estos momentos. 700 hectáreas afectadas en los realejos y más de 1.000 en San Juan de la Rambla. De esas 2.751 hectáreas, el 38% corresponde a San Juan de la Rambla y es el más en tanto por ciento afectado. Gran parte de Corona, zona de Pinar y Montebajo, pero una parte importante también de zona de cultivo. Es el balance que hacen los alcaldes de estos dos municipios del norte de Trerife, casi dos meses después del incendio y con números aún por cuadrar. Pero cuando finalicemos esta etapa que será al final de agosto sabremos exactamente el número real de agricultores y agricultoras afectadas que gira en torno a las 39 hectáreas. Y principalmente cultivos del cereal y de frutales, que son las afecciones mayores que se han producido. Valoran la declaración de zona catastrófica y esperan que las ayudas destinadas a los afectados se tramiten con rapidez. No ha sido el único acuerdo del Consejo de Ministros. El gobierno ha dado luz verde también a la Agencia Estatal de Salud Pública, una iniciativa demandada por los profesionales y los ciudadanos y que ya venía contemplada en la Ley General de Salud Pública de 2011. Este nuevo organismo vigilará las amenazas emergentes y futuras para la salud de los españoles, no solo de las enfermedades transmisibles, sino de otras que no lo son, como el cáncer y la diabetes. Se coordinará con las autoridades europeas y autonómicas. Ahora la Agencia Estatal va a ir más allá en esta transición que ya iniciamos con la declaración de Zaragoza y va a constituir, estamos constituyendo la red estatal de vigilancia pública que abordará las enfermedades transmisibles, pero también las no transmisibles, aquellas que son la causante de la morbilidad o la mortalidad de nuestro país, estamos hablando de cáncer, de diabetes, enfermedades crónicas, lesiones o determinantes sociales. Baja la incidencia de COVID en las islas, aunque Canarias se sitúa como la comunidad autónoma con mayor ocupación hospitalaria por coronavirus, con un 5% de las camas. Tiene más datos Lucía Mora. Canarias ha contabilizado 296 nuevos positivos en COVID-19 entre personas de más de 60 años desde el viernes. Cabe destacar que es el grupo de población al que se le hace seguimiento tras pasar la fase aguda de la pandemia. En total en el archipiélago hay 125 personas ingresadas por este virus, de las que 6 están en UCI y el resto 119 en planta. Además, se han registrado en los últimos 4 días 6 fallecimientos, 3 en Tenerife y 3 en Gran Canaria, con edades comprendidas entre 56 y 88 años. Todos tenían patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario. Con estos datos, Canarias se convierte en la comunidad autónoma con el mayor índice en toda España de ocupación hospitalaria por COVID en sus hospitales al rozar el 5%. Le siguen la comunidad valenciana y Cantabria. Por el contrario, la ocupación más baja está en Extremadura y en Galicia, con más de un punto y medio por debajo de la media nacional. Posterior ya un descenso marcado, muy marcado en cuanto al número de casos. Desde esta perspectiva, el porcentaje de camas hospitalarias ocupadas por el enfermo COVID en nuestra comunidad autónoma es solamente de un 5%, es decir, es muy bajo. Los bancos de sangre se encuentran en su peor momento. En los meses de verano las donaciones descienden, pero siguen siendo necesarias 300 bolsas diarias para cubrir la demanda. Y por ese motivo, el Parlamento de Canarias ha habilitado una sala temporal para la donación de sangre. Permanecerá abierta hasta el próximo 2 de septiembre. Solo es necesario ser mayor de edad, tener un buen estado de salud general, pesar más de 50 kilos y no estar embarazada. El grupo cero negativo es uno de los más demandados. Colectas fundamentales, sobre todo ahora en estos meses de verano, que siempre es una de las peores épocas del año que atravesamos todos los bancos de sangre. Este año, de una manera especial también, por esas olas de calor. Estados Unidos recomienda a los ciudadanos ucranianos salir del país ante el temor de un aumento de los ataques rusos. Una escalada en la ofensiva que podría producirse coincidiendo con el día de la independencia que celebra mañana Ucrania y por la que algunas ciudades han decretado incluso el toque de queda. Día en el que también se cumplen seis meses desde el inicio de la invasión. El presidente Zelensky ha prometido una respuesta contundente si se producen esos ataques y asegura que recuperará la integridad territorial del país. Con motivo del Día de la Bandera y mañana de la independencia de Ucrania, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Agaete recibió esta tarde a la Asociación de Ucranianos en Canaria. En señal de agradecimiento, la comunidad ucraniana ha hecho entrega de un korobai, una especie de pan con un gran simbolismo, muy frecuente en celebraciones. Desde el inicio de la guerra, el archipiélago ha acogido a más de 2.000 refugiados. Precisamente hoy, día 23 de agosto, es Día Nacional, es una fiesta nacional de la bandera de Ucrania, la cual la ven ustedes detrás de mí. Es una bandera que nació en el mes de marzo de este año y en esta bandera recogemos la firma de todos los ucranianos que viven aquí en las islas y de los refugiados que han llegado aquí en las Islas Canarias. Buscan a Celia Rodríguez de 60 años. Varias cuadrillas de vecinos de Agua García arrastran zonas de medianías de Tenerife para intentar localizarla tras desaparecer el pasado 15 de agosto. Han llegado hasta el municipio de Candelaria, donde algunas personas afirman haberla visto. Celia podría estar desorientada. Mientras tanto, SOS Desaparecidos ha confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de Juan Pedro Alemán Machín, de 56 años, que había desaparecido el pasado 18 de agosto en Santa Cruz de Tenerife. Se lo adelantamos al comienzo de este informativo. Un hombre ha fallecido y una mujer ha resultado herida en la Gomera tras producirse un desprendimiento. A las cuatro y cuarto de esta tarde, el 112 recibió una llamada alertando sobre el desprendimiento de una roca sobre dos jóvenes en la playa de Alojera, en Vallehermoso. Inmediatamente se activaron los servicios correspondientes para darle socorro. Tuvieron que activar asimismo el helicóptero del GES, dado el carácter de difícil acceso de esta playa. Se lamenta el fallecimiento del joven de aproximadamente 20 años de edad. Por otra parte, la joven de 30 años se encuentra ya en el hospital de la capital de La Gomera, en San Sebastián. A la hora del rescate, presentaba un traumatismo en el miembro inferior de carácter moderado. Canarias, por su geología, relieve y condiciones climáticas, es especialmente sensible a los desprendimientos y a través de un proyecto europeo se ha puesto en marcha el primer observatorio de este tipo de fenómenos. En el archipiélago, la mayor tragedia que han provocado los derrumbes sucedió hace ahora 13 años en el sur de Tenerife. Era un día soleado otoñal con esta playa, la de los guíos, en los gigantes muy concurrida. Semanas atrás se habían desprendido algunas piedras en este mismo punto y entonces cayeron grandes rocas que a 40 metros de altura provocaron la muerte de dos mujeres. El hecho suscitó un proceso judicial por homicidio imprudente que concluyó que no se pudo presagiar la desgracia. Y 13 años después, los científicos coinciden en que los derrumbes son fenómenos que ocurren muy rápidamente. Aunque tengas todos los mecanismos activos, a veces es tan repentino que sería complicado. Sí, si sabes que a partir de cierto umbral de lluvia o a partir de tantos días de radiación, bueno, podríamos haber estado más atentos, quizá. Evitarse, no lo sé. Más atentos, seguro. Para mejorar la prevención es importante un mapeado de zonas de riesgo, es decir, pendientes, acantilados con fracturas, expuestos a erosión, precipitaciones y vientos intensos, sismología o actividad antrópica. En Canarias, de hecho, lo normal es que se produzcan más relacionados con esos factores meteorológicos, que es lluvia, viento, una radiación intensa también. Esto es lo más normal y lo que siempre suele ocurrir. Para el mejor funcionamiento del observatorio se solicita a la ciudadanía que dé avisos, por ejemplo, de cualquier avistamiento de grietas. Inicialmente, este sistema de vigilancia se desarrollará en Tenerife, Gran Canaria y El Hierro. Bueno, pues seguimos en Tenerife, donde la Policía Nacional ha detenido a un fugitivo. Que estaba condenado a cadena perpetua en Reino Unido. Este que van a ver es el momento de su detención en un conocido centro comercial de los cristianos en Arona. Este hombre era el cabecilla de una organización criminal en Escocia que se dedicaba a la elaboración, almacenamiento y distribución de grandes cargamentos de cocaína. La detención se produjo después de que en abril Reino Unido diera la voz de alarma de la posible huida de un prófugo a España. Son imágenes de videoaficionados de los instantes posteriores al choque entre un camión y un turismo en la Gran Canaria 1 en dirección a las palmas de Gran Canaria. El 112 ha confirmado que no hay heridos graves y que no hubo retenciones. Ocurrió a la altura de la potabilizadora y solo hubo daños materiales. Prisión comunicada y sin fianza para el autor del atropello mortal a dos ciclistas en Barcelona. El acusado en ese momento estaba sin carnet de conducir y supuestamente bajo el efecto de las drogas. Se enfrenta a ocho delitos. En lo que va de año, 32 ciclistas han muerto en las carreteras españolas. Tras la muerte este lunes de un ciclista de 58 años en Madrid y el atropello múltiple con dos fallecidos en Barcelona, este colectivo tan vulnerable en la carretera reclama cambios legislativos y más concienciación ciudadana. Yo creo que aquí hay un problema grave de concienciación porque tampoco hay sensibilidad. Cuando tú atropellas a alguien porque puede haber un accidente, yo creo que en eso estamos de acuerdo, pero te das a la fuga, pues es un problema. El Código Penal, que está ahora mismo ya aprobado por el Congreso y en el Senado, pues endurece las penas también. Cada vez es más frecuente encontrar ciclistas compartiendo espacio en las carreteras con vehículos a motor, pero también es habitual comprobar cómo se cometen infracciones, por ejemplo en los adelantamientos. La normativa de la DGT establece dos metros de separación entre ciclista y vehículo en el adelantamiento y reducción de 20 kilómetros hora sobre la velocidad permitida. Las sanciones a quien incumple esta ley serán de hasta 200 euros de multa y la pérdida de tres puntos en el carnet de conducir. La verdad es que no nos sentimos seguros. De hecho, hoy precisamente lo estaba tratando con un compañero, hablando un poquito de mi hija, es deportista, era ciclista y lo dejó precisamente porque vino un día y le dijo, no, mira papá, yo es que no quiero morir en la carretera y la verdad es que es triste. Hasta ahora han muerto 32 ciclistas en las vías españolas, el doble de fallecimientos que los registrados en todo 2021. Encuentran un cachorro en un contenedor en el polígono industrial de Arinaga en Gran Canaria. El animal estaba dentro del contenedor boca abajo, que con un alambre y otro contenedor cubriéndolo, servía de jaula en una tarde en la que los termómetros marcaban los 35 grados. Unos vecinos de la zona lo rescataron al escuchar los aullidos del cachorro. El animal será trasladado a una protectora de la zona. Lo que pensamos hacer es llevarle a una protectora, que allí lo que no garantizan es que le van a buscar primero una casa de acogido y segundo una familia definitiva. Hablamos con los del restaurante porque da la casualidad que hay una cámara que enfoca justamente al contenedor y súper amables nos dijeron que iban a ceder las imágenes para que pudieran investigar quién fue. Unas obras que se están realizando en el municipio de La Orotava dificultan el acceso de los vecinos a sus viviendas. Llevan en esta situación desde el pasado mes de julio. Estas son las obras para mejorar la red de saneamiento que se están realizando en el barrio de La Florida, en La Orotava. Calles cerradas al tráfico que dificultan el acceso de los residentes. Se quejan de no haber sido informados. Simplemente nos enteramos por los discos de Prohibido Parcar. No se ha presentado ni siquiera la situación de vecinos un plan de así se va a hacer la obra, estos tiempos, estos plazos. Y cada vez van ampliando las zonas de obra. No hay ninguna manera de poder meter el coche en el garaje. Han cerrado casi todo el barrio. Vivimos entre dos barrancos donde no hay posibilidad de aparcar, aunque sea un poco más lejos. Una situación que también afecta a los negocios de la zona. Uno de ellos ha tenido que tomar vacaciones forzosas, porque no le permiten entrar absolutamente nada a su negocio. Un negocio que depende de la entrada y salida de camiones. La obra dependiente del Ministerio de Transición Ecológica podría prolongarse durante varios meses. Desde el Ayuntamiento de La Orotava aseguran que se están tomando todas las medidas posibles para facilitarle la vida a los afectados. Ha sido realizado el proyecto sin consenso y sin opinión, en este caso del Ayuntamiento, para aportar algunas mejoras. Entendemos perfectamente el malestar de los vecinos. Y aseguran que mediarán con la empresa responsable para intentar reducir la duración de las obras. Son imágenes grabadas por los vecinos de la urbanización Santa Margarita en Las Palmas de Gran Canaria. Más de una decena de contenedores fueron incendiados. Se cree que intencionadamente casi de manera simultánea. Denuncian que es habitual que tanto en la zona de Marzagán como en Ginamar se repitan este tipo de sucesos. Los vándalos por la urbanización la han tomado por su cuenta y quemaron 16 contenedores. Y tuvimos que los vecinos también llamar a los vecinos para que retiraran los vehículos porque se podía propagar el fuego también a los vehículos. Y la verdad que estamos indignadísimos y muy, muy mosqueados. Estamos preocupados y además estamos todos bien organizados y vigilantes de cuando ocurra otra vez. Pues perseguir a quien sea y ponerlo en conocimiento a la policía. Ya se conocen los primeros resultados de un estudio desarrollado en el entorno de las nuevas Fajanas de La Palma. Los principales cambios se notaron en la temperatura y acidificación del entorno. Las coladas de lava del volcán de La Palma llegaron al mar el 28 de septiembre, 10 y 22 de noviembre, afectando a las propiedades físico-químicas de la superficie y la zona costera de Tazacorte. Además del importante calentamiento de agua de mar que alcanzó hasta los 50 grados centígrados a los 15 metros desde el frente de la lava, en el momento más importante de llegada lava al mar, a una reducción importante del pH hasta de una unidad de pH. Eso afectó a un área de cerca de un kilómetro cuadrado. Lo que hemos hecho es estudiar cuál es ese valor de cambio global en el pH, lo que significaba una importante cantidad de ácido que estaba siendo emitido por la lava cuando interaccionaba con el mar. Durante este proceso se dieron condiciones únicas en muy corto espacio de tiempo que... Significa una importante fertilización que favorece la producción biológica y favorece que el sistema se recupere como se está observando ahora. Durante 13 visitas a la zona, el grupo Quima de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha obtenido estas primeras conclusiones. En la actualidad se sigue evaluando la evolución de las anomalías en los deltas lávicos. Y hoy en el hierro se ha encontrado muerto en el mar de las calmas este ejemplar de cifio de cubier. Investigadores especializados precisamente en cifio fueron los encargados de remolcar al animal hacia la restinga. Debido a sus dimensiones, unos 4 metros de largo y más de 3.000 kilos de peso, la grúa del puerto de pescadores no pudo sacarlo del agua. Estos milícoles llegarán a la isla especialistas para practicarle la necropsia al animal. Lo poco que se sabe de estos animales, pues en parte, ha sido a partir de estudios que realizados aquí en la isla. Entonces, al encontrar un animal en un estado como este, que está bastante fresco y que, bueno, que se puede obtener mucha información, la gente de la Universidad de Las Palmas, pues realiza estudios muy detallados acerca de las posibles causas de la muerte. Podemos ha expulsado del partido al concejal y primer teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste. La dirección ya la había suspendido de militancia después de que firmara junto a otros cargos. La carta en la que la diputada Meripita anunciaba que abandonaba el grupo en el Congreso y cargara contra la formación. Doreste ha asegurado a Televisión Canaria que no entiende esta decisión a meses de las elecciones y cuando ya había anunciado que no se iba a volver a presentar. Aún así asegura, el pacto de gobierno del ayuntamiento no corre peligro. Desde el partido, dicen, se pronunciarán en unos días. La formación también ha expulsado a la edil Mercedes Sanz, responsable del distrito de Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya. Precisamente, Podemos Canarias llora este martes el fallecimiento de Pino Sánchez, quien fuera secretaria de Organización de la Formación Morada. Las redes sociales se han llenado de condolencias ante su muerte, destacando su compromiso, solidaridad, valentía y su eterna sonrisa. La Gomera cuenta con un proyecto que incentiva al sector primario y oferta recursos económicos a las familias y a personas que lo necesiten. El vivero Cruz Chiquita, en San Sebastián, tiene un espacio que permite cultivar de manera ecológica y sostenible productos propios. Se pretende conseguir con esto un espacio multifuncional para las labores de producción y reproducción de especies vegetales. Trabajado en la plantación de 10.000 árboles y queremos seguir con esa tarea, pero formando a los jóvenes y el propio vivero, convertirlo en un centro de producción de estas especies, que unas son endémicas y lógicamente nos van permitiendo recuperar aquellos espacios que tienen más dificultades. El hierro quiere convertirse en una isla cardioprotegida, por ello el Cabildo acaba de sacar a la licitación el suministro de 22 equipos de desfibriladores semiautomáticos para dotar a puntos remotos, pero concurridos, como por ejemplo el faro de horchilla, de toda la seguridad posible. A comienzos de este año el Cabildo ya instaló 16 equipos de desfibriladores en lugares básicos, como residencias de mayores, vías públicas, centros turísticos y ayuntamientos. Nuestro principal objetivo es llegar a los puntos más alejados de la isla. Sabemos que en este caso de problemas en la primera respuesta es fundamental, los primeros cinco minutos son fundamentales para poder salvar esa vida, por lo tanto seguimos intentando llegar a esos puntos más alejados. Una investigación en Estados Unidos ha confirmado la relación entre sedentarismo y demencia. Además de la actividad física diaria, se demuestra que a mayor exigencia cognitiva, menos posibilidades de padecer Alzheimer. Pasar horas en un ordenador en lugar de frente a la televisión reduce hasta la mitad el riesgo de demencia. Con el tiempo, la vida sedentaria es enemiga del buen estado de salud del cerebro. Pero no todos los sedentarismos cuestan lo mismo. Pasar horas frente al ordenador y no frente a la televisión reduce de un 40 a un 20% el riesgo de demencia. Tú te sientas delante del ordenador, es una pantalla igual que la del televisor, pero en este caso es una pantalla con la que tú estás interactuando y estás intentando buscar algo conseguida. La evidencia científica demuestra que las actividades que demandan un mayor esfuerzo en nuestro cerebro reducen significativamente el deterioro cognitivo. Se pierde el músculo por viejo, no, se pierde el músculo por dejar de usarlo. El cerebro, como cualquier músculo, necesita seguir siendo ejercitado para mantener sus capacidades. Lo ideal es mantener una rutina diaria de actividad física moderada. El problema, a edades más avanzadas, es la ausencia de estímulo en el entorno. ¿Por qué vas a caminar si no tienes estímulo? ¿A dónde vas a pasear si no tienes a nadie con quien pasear? En los periodos más complicados ha quedado evidenciado. Los mayores son la base de todo. El reto de los servicios públicos es generar y fomentar espacios que potencien su interacción social. Es muy importante considerar el valor de esta actividad, pero sobre todo el valor de las relaciones sociales. Hacerlo acompañado, buscarte amigos o amigas para poder ir juntos. Que al mismo tiempo, en un momento determinado, nos paremos, nos sentamos, hablamos. Hablar con tu pareja, ¿por qué no? Más de un centenar de menores de la Fundación Pequeño Valiente participan estos días en Tenerife en el campamento Un Verano Canario. Procedentes de varias islas e incluso de la península disfrutan de diversas actividades en un espacio de encuentro y de intercambio que minimiza los efectos que tiene el cáncer en ellos y su familia. Por unos días cambian su habitual ambiente hospitalario y comparten actividades acuáticas, excursiones, sesiones de yoga, talleres o buscan tesoros. Vamos a hacer una búsqueda de orientación. Son menores de más de ocho años que en algunos casos vienen acompañados por sus hermanos. Juegan, por ejemplo, al escondite o bote-bote. Y el que se la cae dice bote-bote y todos se tienen que ir a esconder. Es súper chulo. La verdad no me encontraron. Soy buena, soy buena. Y al llegar la noche en la cabaña se cuentan historias y una linterna no sirve solo para hacer figuras en la pared. Me iluminaba la cara y asustaba a la gente. Yo estaba a la ventana mirándola y pues la asustaba, le decía cosas de miedo. En este espacio de intercambio y encuentro se produce una importante evolución anímica en los pequeños. Al principio hay una fase de enfado. Yo digo de estar enfadados con el mundo, que además les transmite, es que es pasajera y efectivamente lo es. Ver la cara sonriente de cómo están todos y cómo se están divirtiendo, la verdad que es una satisfacción. Y es la primera vez que colaboramos en el Cabildo, pero no va a ser la última, seguro. El objetivo de esta acción también es compensar el tiempo de ser niños que les ha robado estar en una fase de pleno tratamiento, pues a pesar de la dura situación que viven, siguen siendo niños. Y no dejan de serlo. Yo es algo que siempre digo. Cuando vemos a un niño que está pasando por una situación así, sigue siendo un niño. Tratémosle como un niño más, porque es lo único que quieren. Ellos quieren jugar, quieren divertirse, quieren vivir. Ya está. Cientos de peregrinos han recorrido esta misma tarde las calles de las Maretas y la Caleta en Aricos, al sur de Tenerife, acompañados de la imagen de la Virgen de Abona, que en estos días pasará por unos 20 barrios de la zona. Esta es una de las mayores peregrinaciones de la isla. Durante esta semana, los feligreses recorrerán más de 80 kilómetros caminando por el municipio. Sentimos mucho, pedimos mucho, a ver si nos concede algo. Sientes mucha paz, mucha tranquilidad y ganas de seguir. Por devoción a la Virgen de Abona y la Virgen del Carmen, que es la nuestra aquí en las Maretas. Yo creo que son momentos muy emocionantes que hay que respetar, es una tradición importante en nuestro municipio y la vamos a seguir apoyando y disfrutando junto con todo nuestro pueblo. Y en cuanto al tiempo, hoy han bajado ligeramente las temperaturas, pero ha vuelto a ser calor. La máxima del archipiélago ha superado los 37 grados en las medianías del sur de la isla de Gran Canaria. En la localidad majorera de Tefía hemos disfrutado de una tarde soleada, con ligera calima y viento alicio moderado. Las rachas han superado los 50 kilómetros por hora en el interior de Fuerteventura. Después de los deportes vemos la previsión del tiempo. Y en los deportes vamos ya con un adelanto. Movimientos en el Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas en materia de fichaje. Sandro ayer en los amarillos y hoy un lateral para el Tenerife. Todo después de que anoche Las Palmas golearan. Daniel Álvarez, bueno, haciendo un gran partido. De sobresalientes, Pilar. Muy buenas noches. Absolutamente todo salió a pedir de boca en Málaga. Y eso que no estaba el teórico timón del equipo, Jonathan Viera. Pero nadie lo diría. Cuatro goles, algunos realmente bonitos, para un 0-4 que no se disfrutaba en el seno amarillo desde hace casi una década. El optimismo es total en el equipo que además recuperará pronto a Vitolo, a Pejiño, al propio Viera y a Sandro, que hoy fue presentado y ya entrena con el grupo en el Tenerife. Nuevo lateral, Aitor Buñuel, se incorpora para las dos próximas temporadas tras su última experiencia en el ascendido a primera Almería. Y el Granadilla-Tenerife continúa con su preparación en el País Vasco. Hoy se enfrentó al Alavés, también conjunto de la máxima categoría, un amistoso que ha acabado en empate a uno. Para el sábado, ya en la isla, queda otro exigente y más que atractivo encuentro. Llega el todopoderoso Barça de la Canaria, Andrea Falcón. Ese partido ante el Barça del fin de semana que veremos aquí, Pilar, en Televisión Canaria. Bueno, estate aquí, quieto, porque vamos ya contigo. Vamos con los deportes, se quedan con Daniel Álvarez, después la previsión del tiempo. Gracias por acompañarnos, que pasen una buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!